qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal esperando que les guste esperando que les agrade pues bien amigos aquí nos han invitado a ver esta huerta de limón y por lo que estamos observando es que a esta huerta de limón pues les falta bastantes arreglos uno de ellos es quitar toda la rama seca que se encuentra abajo y pues independientemente de eso pues también tiene bastante plaga como diaforina no tiene flor casi no tiene cerillito si tiene producto tiene tiene este bolitas de limón pero se nota que no se le ha podado por bastante tiempo de igualmente lo que es la tierra la tierra ya está muy apretada es decir no han hecho nuevas rayas este ya está casi casi borrada así que hay que invertir trabajo sobre todo pues en apodar porque este hay dificultad en poder pasar entre los árboles así que es cuestión de de este de invertirle de meterle bastante trabajo si queremos que una huerta nos produzca este producto para poder vender este ese limón pues es necesario este pues invertir este económicamente para que este a los tres cuatro meses que del trabajo invertido de la poda de la nueva raya de una buena fertilizada este podamos retener algo pues bien amigos espero que les haya gustado este corto vídeo no olviden suscribirse al canal me despido nos vemos hasta el siguiente vídeo